Netflix es por excelencia el mejor servicio de streaming que hay ahorita en el sentido de la variedad que tiene, pero los precios tal vez están lejos del alcance de algunos. Esto se va a solucionar aparentemente. Amigos, bienvenidos a Nueva de Retech TV, esta vez vamos a hablar de Netflix. Recuerden suscribirse y ver el video hasta el final para entenderlo. Para suscribirse aquí abajito hay una caja roja, denle clic y ya van a estar suscritos al canal. Esta vez con una noticia rápida sobre Netflix que ya tiene varios días que anda circulando en GSM Arena, pero hasta hoy la saqué aquí. Se me hace una buena iniciativa por parte de Netflix, dado que es un plan exclusivo para móviles más barato. Vamos a ver un poco más cerca la noticia. Incluso diría yo que un poquito más cerca de eso, así que vamos a cambiar la vista de capturas de pantalla de computadora a la de Jack. Ok amigos, ya están viendo ahorita las capturas de pantalla y aparentemente India está siendo el lugar de prueba ahorita para Netflix, donde está ofreciendo un servicio equivalente a 250 rupias indias, que son 3 dólares con 60 centavos, que sería a mitad de precio del plan más barato que tiene ahorita en ese país Netflix, que está en 7 dólares con 2 centavos. Quiero mencionar que el de 7 dólares con 20 centavos, perdón, es el mismo paquete que tenemos aquí en México. 130 pesos al mes por el paquete más básico que hay, que compartirlo con hasta 5 cuentas, definición estándar y solo poder hacer streaming en un dispositivo. Ahora, este paquete nuevo de 3 dólares con 60 centavos te va a dar la calidad estándar, que la verdad para nuestro internet que tenemos aquí en México está perfecto, no necesitamos más. Y eso sí va a estar limitada a solo poder, bueno, va a seguir limitada a solo poder streamear en un país, en un dispositivo a la vez. Y aparte, tiene que ser, y este es el, ¿cómo será? Las letras pequeñas del plan, pero a mí parecerse más o menos bueno es, que el dispositivo donde va a estar instalado este plan, donde va a estar contratado este plan, debe ser un dispositivo móvil. Aún quedo a ver a qué se refiere esto, pueden ser una tablet con conexión 3G o 4G, un celular, se pueden refirir a eso, o incluso una laptop o una Chromebook, que son móviles, entre comillas. Me imagino que excluye consolas, excluirá pantallas smart, esas no son móviles, computadoras de escritorio, todo ese tipo de dispositivos los va a excluir de sí o sí. Pero la duda nos queda en cuanto a los dispositivos que mencioné. Dicen que es un plan solo para móviles, para mí móviles es tablet, teléfono y laptop, porque se pueden mover. Y vamos a ver qué tal va este plan. Se me hace muy bueno, traduciría a 70 pesos al mes, por servicio de calidad estándar, más bien calidad estándar. Y aparte, solo en tu móvil se me hace muy muy buena idea, siendo sinceros, yo las veces que he llegado a ver películas o eso, las veo desde mi móvil más que en una pantalla. Perdón por las notificaciones, pero esa es la noticia de hoy, se me hizo interesante, se me hizo algo importante que destacar, porque si sí llega a México, siento que va a ser muy popular aquí. 3 dólares con 60 centavos es más o menos allá de 3 euros, entonces para que chequen. Y otra cosa que quiero mencionar, que aparentemente esta nota deja entender, es que este tipo de precios solo va a ser en los países en desarrollo, en los países cuya economía tal vez no da tantos suscriptores por el hecho del precio del paquete estándar. Entonces, si este plan se lanza aquí en México, siento que tiene mucho futuro. Ahora sí, vamos a regresar a la cámara normal para cerrar el video. Ok, pues regresamos ahora ya a esta vista. Y sí, eso es el plan de Netflix ahorita para ganar un poco más de clientes en las economías emergentes. Un paquete más básico, pero más económico. La verdad a mí me convencería mucho más pagar 70 al mes por tener Netflix en mi celular personal que estar pagando 200, 180, 160 para un paquete familiar y tenerlo que estar compartiendo. Prefiero 70 al mes para mi celular o para mi tablet. Se me hace muy buen precio. Esperamos que sí lo lancen en México. Amigos, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y todo eso que sea desconocido. Nos vemos en el próximo.